El artista onubense Adrián Pérez Vázquez, conocido como Manomatic, ha presentado hoy su nueva obra en la Biblioteca Central del Campus del Carmen de la Universidad de Huelva, dentro de las actividades programadas por el 25 aniversario. Según el propio autor, la obra quiere reflejar el conocimiento que aporta la universidad a la sociedad, el papel de la mujer dentro de la sociedad y en concreto en la Universidad de Huelva. Ya que estaba aquí haciendo esta pintura, quería hacer una obra que tuviese las virtudes que tiene una universidad. Por eso mismo se ha representado a la diosa Atenea, que es una diosa que entre sus muchos atributos, la inteligencia, el conocimiento, son los que he querido destacar. Por su parte, la rectora de la onubense María Antonia Peña ha puesto en valor la colaboración con Manomatic. Normalmente las cosas que se hacen para celebrar el aniversario son un poquito efímeras, ¿no? Si un concierto, que si unas conferencias, pero queríamos que quedara algo, una huella de este 25 aniversario y pensamos que lo mejor era un artista de Huelva, un artista que está teniendo hoy día mucha proyección internacional, que pudiera dejarnos algo. La onubense pone así prácticamente punto y final a la conmemoración del 25 aniversario de su creación. ...marroquí que creó la primera institución de educación superior.